De los sublimes a los ridículos, Yailin Lamas Viral. Señores, es cierto que al final de cuentas uno tiene que hacer el número, independientemente de, sea con controversia, sea con música, sea con amarillismo, pero entiendo que Yailin Lamas Viral perdió los estribos y perdió la dignidad. Vemos que esta joven, luego de que Anuel AA la votó, como mucha gente sabe, con su niña, no se sabe si el doy bolcho salió, si ya está oficialmente ready, pero señores, esta joven ahora está emulando, imitando lo que ha hecho Anuel AA en las redes sociales. Pero en este caso, Anuel AA sí le funciona, sí le resulta, sí le cuadra, pero a ella no. Cuando yo veía a Yailin Lamas Viral subiendo una foto, que por cierto, muy dura, Chema, se ve riquísima, Yailin. Yo creo que ahora mismo, sin duda, físicamente está en su mejor versión. Pero cuando veo que ella pone en el caption, mañana será bonito, todo el mundo sabe que es incendiando la vuelta. Espérate, espérate para que tú entres. Es prendiendo el fogón a otro nivel. Ahora, ¿tú sabes dónde yo digo que a ella se le fue la mano real? Cuando ella subió un video haciendo su masaje con la canción Mañana será bonito de Karol G. Que entiendo que es una ridícula de parte de ella, porque ella cuando entró al género, a nivel internacional, comenzó sembrando odio, realmente la fanática de la bichota, le dio un paella. Ella, por ejemplo, siempre se llenó la boca de que era la que mamarraba, la piloneadora, la que todo el mundo, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas el tema que nosotros hicimos hace cuánto fue? Hace dos días, tres días. Sí. Que yo dije que ella tenía que pedirle. Disculpa, Karol G, público. No, lo hizo al revés, hermano. No, ella está por ese caminito, Dra, escúchame. Hay un dicho que dice, si no puedes con el enemigo. Únete a él. Únete a él. Ella está viendo la tasa de rechazo. Sí. Que está recibiendo. Ella pensó que le iba a salir loto y no le salió loto. A Noel le salió fracatán. Que después que usted guayó, se peló, fracatán son unos tiquecitos que ven. De lotería, la gente sabe. No, los fuera del país, no. Bueno, también. Porque nosotros somos mundiales, los chinos no saben. Verídico. Entonces, usted guaya y a veces usted lo que se gana, 50 pesos, 15 pesos, que no corren. Ella le salió una cosa por otra, pero se está manejando bien ahora. Bien. Te voy a ir mejor. Sí. Ella no tiene forma de seguir sembrando odio. ¿Tú entiendes? Porque ya el macho no está con ella. Entonces, ya perdió el macho. Para mantenerse en la paletra, en la paletra tiene que hacer algo. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿cuál es el mejor engancho donde todo el mundo se está enganchando? Karol G. Pero da vergüenza porque ella le tiraba como su rival y ahora se está enganchando un sonido ajeno. Entonces, llega el momento. ¿Por qué no puso canciones de Facebook? Llega el momento, llega el momento que hasta la vergüenza se pierde. Y la perdió hace rato ella. Y está perdiendo la vergüenza y se está enganchando. Ella era un pudel de casa, ahora se ha vuelto un viralata. Comiendo lo que sea y arrabalizándose. Wow. Donde yo no lo veo bien. Donde yo no lo veo mal tampoco. Tampoco. Señores. Es que yo lo que... Chema, es que ella... Pero déjame explicarle bien por qué. Porque oye, ¿qué pasa? Ahora mismo, Anuel está enganchado de Karol G. Faye está matando. También muy duro él con su talento. Pero ese roce con Karol G también lo tiene activo en la controversia, Faye. Dice Yaelin Concholi, yo me voy a quedar fuera de la película. Karol G le hizo un álbum completo a Anuel. Entonces, Yaelin inteligentemente dice, yo me voy a quedar fuera. Se está enganchando del sonido. ¿De quién? De la bichota. Ok. Ahora quizás... Perdió la dignidad. Quizás no le dé tanto resultado como a Anuel. ¿Por qué? Porque que no se conoce a Yaelin como la artista que hace música. Sino que conocen a Yaelin, una tipa que sale en un live hablando lo que era y vaina. Ahora, como todo le está saliendo mal, entonces se quiere enganchar del sonido. Pero vemos una Mele Mel apoyándola. No, escribiéndole y haciendo los highlights y todo. Apoyándola. Sí. Por lo menos cuenta con Mele Mel. Pero no me hable de que con quien cuenta. Háblame de la payasería que está haciendo las redes sociales. Escúchame. Y este hombre. Y lo que está haciendo Anuel no es payasería. Porque ahí es que está el problema. Voy al punto, espérate. Te metiste rojo, te metiste rojo. Payasería. Todo el mundo tiene inteligencia. Ahora, se ve feo que ella salte con ese flow ahora donde fue una mujer. Donde pudo hacerlo hace tiempo. Oye, mira, te digo la verdad. Te digo la verdad. Discúlpame. Si Yaelin hubiese utilizado el bullying doble sentido, antes de que Anuel lo comenzara a usar con Karol G y con Faye, Yaelin ahora mismo fuera otra cosa. Lo que pasa es que ahora mismo yo lo digo y lo aclaro. Perdóname. Ya no le está la ficha y está jugando ficha mala. ¿Ya está jugando ficha mala entonces? Esa ficha es mala. Sí. Te voy a decir por qué esa ficha es mala. No era la ficha que ella... Porque ahí se ve como buscando formas... Débil ya. De hacer bullying, pero que no le sale. No, y busca sonido donde no hay ya, porque ya ese muerto ya no está ahí. Él entrevista, plantazo, hace un en vivo. Hace un en vivo. Eh, miren, yo me manejé mal en realidad. Yo me manejé mal. Tarde para ablandar a bichuelas. Pisarnos la manguera. Karol, si en Belén en algún momento te falté, discúlpame como mujer. Yo entiendo que se di vaina y hice por ahí. Entonces después, ok, lo coloque y la vaina. Eso es. Oye esto. Eso es lo que es. Mira lo que yo puse en mi Instagram. La Viral sembró odio en el fanbase de La Bichota tirándole en sus lives. Dijo que la Domi retiene. Después Anuel la botó y ahora quiere engancharse subiendo un fraseo de la misma bichota. Eso es algo demasiado contradictorio. Es como que venga Anuel ahora mismo, después de hacer todo lo que está haciendo a Faye, ven y ponga un verso de Faye en una foto. Y esa payacería. No, mi hermano no. Como que queriendo privar en Bacana. Entonces haciéndose el masaje con la canción de que mañana será bonito. Yailin, la más viral. Yo realmente, con el respeto que tú te mereces, no sé quién te está manejando. Y creo que al final de cuentas el tiempo me dio la razón. Para mí, ¿qué quiere la estar manejando? ¿Es Mami King mínimo? No, no, no. ¿Es Mami King? ¿Hola, mamá? ¿Por qué? Chema. ¿Es que eso está fuera? Ey, hermano. Pues entonces Meli Melo está haciendo pésimo también. Está muy fuera de lugar. Está bien. Están buscando formas de engancharse a la controversia. Pero esa no es la manera. Colocando diquito y vaina. Porque cuando tú colocas ese... También que iba ella con la canción de Shadow Blow. Eso es como flow sarcástico, ¿verdad? Pero que no le luce. Entonces no luce. Ese es el caso. No, se ve charro. No luce. Se ve charro. ¿Tú entiendes? Es mejor que tú te decidas. Si es... Si está a favor, lo te en contra. Y oye, te voy a decir algo, pero luego que te interrumpa. Te voy a decir algo, pero luego que te interrumpa, que estoy súper molesto. La real... Sí. Existe en Anuel y Karol G un vínculo. Siempre ha existido. Y siempre va a existir. Porque Anuel hasta que se muera va a decir, esa era mujer mía, esa era esto mía. Yaelin no tiene ningún tipo de relación directa ni colateral con la bichota para estar privando en bacana y utilizando fraseo de canciones que al final le cuenta, hoy son palos mundiales. Y ella lo quiere hacer de una manera como flow sarcástico. Como no. Como que ella está de que se montó en la ola. Yaelin, lo que vuelvo y te repito, está muy tarde. Too late, como dicen en inglés, está tarde. Le hubiera salido más bacano a ella, colocada una barra de Anuel. Oye, hermano, los otros días... Que es una de Karol G. Ella estaba en una discoteca los otros días y pusieron una canción de Faye. Y ella la estaba cantando. Y ese video se fue súper viral. Sí. Porque la gente la veía. Dice que la Yelchia, dice que guau, qué sí o qué. Dice que un mundo distinto. Yaelin cantando canción. ¿Por qué ella no puso una canción de Faye? O de esos frases que Faye le montó a Karol G y que se vea más bacano. No diga una vaina. Es decir, ¿cómo es posible? No cae bien. Señor, ¿cómo es posible que tú te le vas a rendir a tus pies? Porque ella ya lo hizo. La guerra mental que tenía ella con Karol G. Ella la acaba de perder. Pero ahora, este no era el momento de perderla. Este no era el momento de publicar algo de Karol G positivo. Súper charro. Se debió publicar algo de Karol G cuando estaba con Anuel. Y ojo, por eso te digo que no tiene un manejo. No tiene un manejo. O sea, que ya se ve como bárbaro. Por sala jugada. ¿Te entiendes? Ay, me hubiese encantado que Eaelin estuviera aquí en el panel para ver qué él me iba a decir. Debió de decir una música. Soltó otro tema más y otro tema más. Y después que tuviera posicionado con música. Claro. Después que tuviera posicionado con música, ahí sí le salía. ¿Te entiendes? Pero ya eso como que fue un cunai de desesperación. Oye, eso fue. Te digo que eso fue como mierda. El sonido se está yendo fuerte. Nadie está hablando de mí. No estoy haciendo nada. Déjame inyectar el botón de la emergencia. ¡Pap! Para ver qué pasa. Y aunque hay que decirlo. Esto es algo de lo que se ha hablado casi en el mundo entero. Esta foto de la viral cuenta con más de un millón de likes en Instagram. Y más de 100 mil comentarios. Es decir, que al final de cuentas, a nivel de engagement, ella logró sus cometidos. Pero la gran mayoría de los comentarios. Siempre lo logro. Oye, lo que pasa es que no le saca provecho a eso. La gran mayoría de los comentarios son comentarios o en burla o diciendo esta tipa perdió la dignidad. Esta tipa perdió la vergüenza y esta tipa lo canta en lo que era. Mi hermano, búscalo. Búscalo. Lo que pasa es que la gente hace la cosa con muchísimo sarcasmo. Sarcástica a otro nivel. Acá tu internet no sirve. Tú acá tu internet no sirve. Yo te he mandado pruebas. Como pruebas, tú dale los comentarios de arriba. Yo me puse a leer muchísimo. Más de 10 mil comentarios leí yo. Y que esto lo vio negativo. Como hablador. No, 65%. Porque ahorita yo me puse a ver los comentarios y yo no vi tantos comentarios negativos. Y dice Drac que hay 100 mil comentarios. Y la mayoría son comentarios negativos. 65%. Buscan todo lo negativo. Mira, riquísima que se ve Jailín en el video haciéndole el masaje. Yo recuerdo que tuvo un pana que la... Bueno. O facturamos todo o me llevo la caja. Va a leerlo de arriba. Va a leerlo de arriba. Aquí vamos a facturar. Vamos a empatar esto. Prendela Jailín. Pero tú nada más viste lo negativo. Púrate siempre a ver lo negativo. ¿Quieres que comience a leer esto lo negativo? ¿Quieres que...? Vamos, vamos. Atención, administración, hombre. La mujer estamos para apoyarnos. Ok. La frase de su patrona. La frase de su patrona. Agárrate de ahí. Ok, déjame ver. Espérate. Busca. Pues si hay 10 mil negativos, tú deberías encontrar los negativos primero. Fueras, te. Porque son muchos llevan. Óyeme. Y lo está buscando. Eh. Busca negativo. Busca negativo. Uh-huh. Sigue leyendo. No, busca negativo. Busca negativo. Otra más que se quiera ser millonaria a favor de Karol G. Espérate. Eso no es negativo. Es una realidad. A costilla. Es una realidad. A costilla. Busca comentarios negativos. Pila de corazoncito. Ey. Oye, oye, oye. Lo que se pierde a Núñez. ¿Y qué pasó cuando se burlaba de Karol y decía que él no te ha llamado? Él se quedó con la 2 mil. ¿Y ahora? Sí, no puede con él. Sí, pero tú dices que había más comentarios negativos que positivos. Chema, lo que pasa es que no... No es así. No voy a leer en vivo. Ey, no voy a leer en vivo comentarios que le puedan hacer daño y comentarios muy negativos. Entren y chequen. Muchos comentarios negativos. Lo estoy leyendo, lo que pasa no lo voy a decir en vivo. Mentira, mentira, mentira. El punto es que para ti tuvo bien, tuvo bien, tuvo bien. El disparate, malísimo tuvo. No, bien y mal. Perdió la vergüenza, la dignidad y el manejo como fémine, como artista internacional. Lo perdió totalmente. Perdió todo. Tuvo mal porque ese... Oye, lo puto que... Esa no era la forma como de engancharse de ese sonido. Hermano, tú nunca... No es lo que la están manejando. Mira. Esos manejadores, loco. Mira. Es una... Escúchame. Ustedes, los que la están manejando... Mamiquín y la mamá a lo mejor te lo dije. Ustedes no saben las minas que hay ahí. Moisés Arcelo. Es un tigre con capacidad, con materia gris. No materia fecal, sino gris. ¿Te puedo decir algo? Eh. Oye, si el enemigo te hace la guerra, tú teniendo armas o no, tú tienes que hacerle la guerra. Si tú eres un voceador y el otro voceador le mocharon los dos brazos, el que no tiene los dos brazos, aunque sea por redes sociales de fronteado, yo te voy a romper la boca aunque no tenga brazos. Con los ojitos. Entonces, Yaelín la mamá a pirar, lamentablemente, perdió la guerra sola. La guerra mental que tenía la perdió sola. Y ahora, al final de cuentas, el tiempo me dio la razón otra vez. Oye, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, te digo qué pasa. Mate, Kiwi, te lo puede llevar. Te digo qué pasa. Sí. Eh, ¿qué volvió a nacer de nuevo? ¿Qué? Ya volvió a nacer de nuevo, otra nueva Yaelín. Pero se volvió a morir el bebé. Otra nueva Yaelín. Tiró la canción. Yaelín, es plantarse, pedir disculpas, y entregarle una Yaelín más madura al público y punto. ¿Me entiendes? Y ya. De esa forma no está entregando la misma mía de abeja. No, aquí ahí sigue como en el divareo. Ahí está indecisa. Ya, ya vamos a darle banderas a ti. Estamos 100% de activo, gobierno urbano. Barras.